Hola, buenas tardes, os habla el figurante y aquí estamos en excursiones en la igua desde Santurce en los carnavales que hemos estado en la bazada del carnaval desde el parque la sardinera, capital mendizabal y bueno y ahora ha acabado ahí cerca de la parada del metro y aprovechando la conjuntura pues estamos aquí en la casa de la igua. La torre de Santurce donde se celebra también hay una exposición de carnavales a nivel histórico y aquí por ejemplo podemos ver el carnaval de Zuberoa, las vestimentas que tenía en su época o aquí por ejemplo de Tyler con sus ropas y bueno pues estamos aquí viéndolo y hay aquí gente, y os animamos, os animo a que vengáis cuando queráis, esta exposición creo que va a estar algún tiempo así que sin más un saludo del figurante, excursiones en Zuberoa y Zuberoa, yo recuerdo que nos podréis ver en los principales portales del video internet, un saludo y buenas vibraciones.